Tu voz me llama a los aguas Donde mis pies pueden fallar Y allí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiará Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Oh jesús Jesús, tu eres mi guay Oh jesús, tu eres mi guay Where my truth is without borders Let me walk upon the waters Wherever you will call me Take me deeper than my feet Take me deeper than my feet Could ever wander And my faith will be made stronger In the presence of my feet In the presence of my sepior Que tu espíritu me guíe Tienes sin fronteras Más allá de las barreras Más allá de las barreras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Dónde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Spirit, lead me where my truth is without borders Let me walk upon the waters Wherever you will call me Take me deeper than my feet Could ever wander And my faith will be made stronger In the presence of my sepior En tu nombre klamare En ti mis ojos fijaré En tempestas descansaré En tu poder Pues tuyo soy Hasta el final ¡Suscríbete al canal!